Aranda de Duro Aranda de Duro, Chelva. Esa estación ahora mismo, como sabéis, ya no funciona, está cerrada, pero han hecho un museo en el cual conozco una persona, que ahora os lo presentaré. Esa persona me ha dado acceso, con la compañía de esa persona, lógicamente, me ha dado acceso a esa estación museo. Y bueno, vamos a hacer un vídeo, vamos a... nos lo va a mostrar, vamos a ver qué podemos ver, a ver qué es interesante. Voy a echar un vistazo por aquí a la vía Valle Izarizá. Bueno, si mal no recordáis, hicimos un vídeo, un pequeño vídeo, os lo dejo arriba por el que no lo haya visto, como pinchan las plantas. Y en... bueno, en ese vídeo, ese corto vídeo de tres minutos, ahí mostraba lo que era este tramo de la vía Valle Izarizá, o Varizá, como se llama, como lo llaman algunos. Bueno, mira, un cambio de vías, de bujas. Total, estamos aquí, estamos en un vistazo. Esta vía sí está fina, fina de abandonada. Bueno, pues digo, ya que estamos aquí, que he llegado muy pronto, serán como... pues qué vale. Vamos a ver, qué tipo la hora que es. 8.23. 8.23, pues nada, pues son las 8.23. Entonces, digo, pues nada, pues me recorría un poco la vía, sí, para daros un poco más que ver. Bueno, como podéis ver, pues recorrer esta vía sí va a ser más complicado de lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a ser como la del directo que va. Que va a tener que esquivar obstáculos un montón. Pero bueno, mira, por aquí seguía. Vale, pues nada. Vamos a continuar. Mira, por aquí ya se ve que estaríamos llegando a la estación. Hay más de una vía. Parece que esto era una especie como de playa de vías. Y bueno, la estación que os comento está ahí enfrente. Prácticamente yo creo que se podría acceder si seguimos la vía, pero bueno. Esperaremos a que llegue esa persona, que es quien nos la va a enseñar. Mira, una cosa curiosa que no he visto en la vía del directo. No sé qué sería esto. No sé si lo sabe. Estamos justo a menos de 50 metros de garanta de duro. Ojo, un camino, por fin. Madre, me ha gustado. Madre, me ha gustado. ¿Vosotros imaginaros cómo debía ser esto funcionando? Todo despejado, con sus raíles, sus trenes. De hecho, creo que aquí en la estación de garanta de duro Cherba, pusieron como un almacén de trenes o cementerio de trenes cuando cerraron la línea, pero creo que está ya desmantelado completamente. Luego, intentaré encontrar alguna foto de esta vía despejada. No sé si la encontraré, pero bueno, lo voy a intentar. Y ya, bueno, pues es que estamos llegando a la estación. O sea, lo tonto estamos llegando ya. Y no quería yo llegar tan pronto. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, esperaremos mirar la puerta y esperaré a nuestra compañía, como os dije. Hagan algunas fotos por aquí, para el recuerdo. Vale, pues yo creo que me voy a la entrada y esperaré. Así que nada, gente, nos vemos luego en la presentación de nuestra compañía. No os lo perdáis. Bueno, gente, y aquí nos encontramos con el señor Javier Calcedo. Una vez más. Como recordáis, ya estuvimos con él en el vídeo de las bodegas. Nos encontramos en su día de la Lleveira, en provincia de Burbuja. Y nos encontramos aquí con Javier Calcedo, que nos va a enseñar una bodega. Y el museo personal de Javier Calcedo. Muchas gracias por enseñarnos tu museo. Este es un museo tuyo y personal. Sí, sí. Pero que se puede venir a visitar. Sí. Y hoy nos va a abrir el museo. No, no puede ser. El museo no puede ser. No, no hay museo. No hay museo. Porque está... Lo lleva el ayuntamiento y lo tiene saco. Bien. Lo metes por afuera, para que pueda grabar y ver. Vale. Esta es la antigua estación de Alanda de Duero. Entiendo. Esta es la estación del Valladolid, Arija. Sí. Y esta es la estación de Chelda. Tenía depósito de locomotoras, reservas y servicios. Tenemos lo que se pueda. Así que bueno, vamos para allá. Vamos. Vale. Aquí nos contamos lo de la sede, ¿no? Entiendo. Esta es la sede de la Asociación Arañía de Amigos del Ternasar. Esta es la motri de la B que nos cedió talgo. Hace ya unos cuantos años. Y aquí tenemos la sede. Se compone de una pequeña oficina y luego lo que está diáfono de la biblioteca. Y sala de reunir. Podemos entrar, ¿no? Entiendo. Sí. Ahora pasamos a ver el interior. Pues venga, ojo allá. Esta es la oficina, ¿no? Sí, esta es la oficina donde está el secretario y la junta de directivos. Nos reunimos aquí. Vale. Y luego aquí fuera. Sí. Tenemos una mesa. Sí. Y asuntamos la biblioteca. Ajá. Se puede ver, ¿no? Sí. Y todo esto de diáfono para reuniones y hacer alguna proyección de películas o algo así. Ajá. ¿Estos maniquíes son...? Sí. Uno es de FB, otro es de... Vamos, el A-B. Vale. Este es un vagón que tenéis, entiendo, ¿no? Este es un coche... Sí. ...de Targo, de la serie 350. Sí. El tenemos casi completo. Falta dos filas de asientos ahí a la parte de atrás. Ajá. Y ahora mismo está como de almacenillo. Tenía un proyecto para ver películas a través de los monitores, pero nos entraron y nos fastidían todos los monitores. Rompieron los monitores. Sí. Me llené. Arrancaron alguna cortina. Rompieron el cristal de ahí. Sí. Me llené. Lo que es el vandalismo de dejar las cosas un poco semi-abandonadas. Bien. Sin custodia. Pero bueno. Los tenemos aquí construidos. Ya lo hemos cerrado el perímetro para que no nos entre nadie. ¡Op! Un señor aquí. A mirar los baños. Mecanismos de la puerta. Creo que sería la salida. Ah, vale. Ahí hay más. Lo que era antes la asociación, no ha pasado al ayuntamiento, que ha abierto el museo. Pero el ayuntamiento le tiene cerrado. ¿Entiendes? Lo cerró por la epidemia, por el COVID-19. Y ahora lo tiene cerrado porque con la fenomena se reventó una tubería del vecino de arriba. Y se ha hundido toda la parte de abajo y se ha hundido el techo. Y la maqueta todavía se ha arqueado. O sea, que esté inservible. Y hasta que no se repare, pues no va a haber. Bueno, estas son dos vías que tenemos. Sí. Una es para la máquina que tenemos allá al fondo, que no le ha cedido la azucarera. Ah. Es de Anchorrinfe. Y es un tramo de unos 20 metros que, vamos, antes lo movíamos nosotros. Pero ahora el ayuntamiento, pues no lo quiere mover y hace bien porque necesita un seguro y demás para si se monta la gente y haya algún percate. Y luego en el otro cocherón tenemos una máquina de 60, de una cerámica, que se compró la cerámica por una cantidad y está también operativa. Lo que pasa es que ahora mismo, pues no funciona nada. No tener el museo, pues no funciona nada. Todo esto está montado en el patio coches de la antigua estación de Chegó, del Valladolizario. Aquí enfrente está el edificio de viajeros. ¿De qué año es esta estación? Pues de 1800 y pico. Cuando se hizo la línea, en el 1800. Un vagón de mercancías, entiendo. No, es un vagón tallé. Ah, un vagón tallé. Toma. Pues sí, por dentro se ve más amplio. Ah, mira, tenía un talado vertical y todo. Ah, ostras, esto es un... Un bistón de talgo. ¿Así son? Sí, son los más grandes y más pequeños. Ostras, pero un bistón diesel entiendo, ¿no? Claro. Son 10 a las misiones. Madre mía de mi alma, sí que es enorme. Con segmentos y todo. Esto funcionaba antes todo, ahora no sé si funcionará. Antes funcionaba esto, pero ahora no sé si funciona. No funciona. Y por aquí pasayamos al andén. No, al andén se pasa por la estación. Lo que pasa es que esto... ¿Entiendes? Lo tenemos aquí. Bueno, pues esto es el andén principal de la estación. Sí. De selva. Sí. A mi mano derecha vendría el tren de Valladolid. Sí. Y para la izquierda iría para arriba. Ajá. Como veis, esto es una selva. Sí. Lo que hay aquí, no mal cuida. Los depósitos del agua para las aguadas, para que cargaran las locomotoras de vapor agua. El muelle de pescado y los urinarios. ¿Qué nos puedes contar de esta estación? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo...? Pues de esta estación yo de verdad te puedo contar poco. Porque no soy de aquí de Aranda. Pero la curiosidad es, por ejemplo, que Pascual, el derecho de Pascual, empezó aquí vendiendo bocadillos. Y luego montó el imperio que ha montado. Porque ahí sale la gente. Empezó... Venía aquí a vender al correo bocadillos y bolinches, las sosas. El señor Pascual, el que empezó aquí vendiendo bocadillos, en esta estación. Tomás Pascual, sí. Que es de Aranda, el señor Pascual. Sí, sí. Ajá. Es una institución aquí en Aranda. Tomás Pascual. Y ahora la juventud viene y hace, como veis, hace botellón. Ahí tenéis los restos. Sí. Lo que hacen. Y esta máquina es un tractor, un 10.000. Sí. Un 10.300. Este vino de Soria, que estaba allí. Y le ha cedido la fundación de los ferrocarriles. Le ha cedido al ayuntamiento para que le pusiera en un pedestal en la plaza. Pero la asociación le animó para que lo quedara aquí en custodia mejor. Que se le respetaría. ¿Qué nos va a contar del muelle? Pues nada, este era el muelle de carga en sus tiempos de RFE. Luego pasó a Paquete Express y de Paquete Express a Cargas RFE. Y Cargas RFE fue ya la que abandonó el muelle. Vale, ¿y esto qué es? ¿Un taller que tenéis aquí? Esto es un terreno que nos han cedido también. Sí. Y aquí se va a montar un pequeño taller para el mantenimiento de estas locomotoras. Sí. Que tenemos. Sí. Pero ya te digo, como aún no es nuestro, pues no podemos hacer nada. ¿Y esta locomotora en sí funcionaría? Sí. Esta funcionaría. Lo que pasa es que ahora había que pasarla a timbrarla otra vez. Es de 7 pulgadas. De 7 pulgadas. Vale. Fijaros, estoy aquí echando un vistazo a los alrededores de la estación. Me he encontrado este edificio. Que vaya, parece grande. Oh, y tan grande, pero rosado. Me pregunto si se podrá entrar. Vale, y aquí me encuentro en el edificio, que por lo visto es utilizado para quitar amianto a los trenes. Así que vamos a echar un vistazo. Esto es enorme. Y hay mazos ruidos. Pero bueno, vamos a echar un vistazo. 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 Y esto sube el agua para arriba, ¿no? Del pozo que es... Entiendo. Entiende que la absorción del pozo es esta. Lo has hecho. Sube el agua. A la bomba. La bomba lo voltea. Si. El depósito para la maquera. Y llegada. Vamos. Vale. ¿Está instalado o si acaso los chicos metieron la mano? Este es un... ¿Estás haciendo el mismo bochillo? ¿Sobre la vieda? Sí. ¿Sobre el agua? Arriba. ¿Sobre el agua? ¿Estás en frenar? Bueno gente, ya está aquí el otro vídeo más con Javier Calcedo. Javier, muchas gracias por enseñarnos la estación de Aranda de Doros Selva, de la línea Valladoliza-Ariza. Muchas gracias por vuestra presencia y por estar hoy aquí. Está en la estación intermedia del Valladoliza-Ariza y tiene todas las dependencias de depósito, de locomotoras, reserva, tenía servicio médico, taller de reparación y de todo. La ley de Enrique Barón dijo que va a cerrar, va a cerrar. Pues si queréis añadir algo más o ya está. Bueno, luego que hayáis pasado un buen día. Hoy es una fiesta que hace la asociación que hace todos los años una olla ferroviaria y con estos dos años de pandemia no la hemos hecho. Ya vamos a hacer hoy. Pues que desinvíteos a comer también si queréis. Muchas gracias, hombre. Sí, hombre. Nos quedamos ya que bien.